no buenos días a todos bueno este vídeo ha sido tiempo ya que no hacía vídeo del phimix x8 y es por el tema del trabajo que tengo entienda entonces bueno en este vídeo lo que voy a mostraros a cambiar es el flex del gimbal el cual este gimbal cuando lo encendemos no tiene el movimiento de acuerdo de izquierda hacia derecha este movimiento no lo tiene entonces como vamos a verlo lo vamos a encender lo encendemos vamos a dejar que se recoloque ahí está de acuerdo este movimiento hacia arriba hacia abajo como veis sí que funciona ahí está si se ve vale este funciona perfectamente pero este no funciona como veis se queda hacia un lado hacia otro y lo puedo mover yo sin volver al centro vale entonces lo que tenemos que hacer para eso es cambiar el flex superior del limón vamos a quitar los dos tornillos superiores esto es importante que sepáis que estos vídeos son para las personas que no le importa realmente perder la garantía del drone ya que tenéis que tener en cuenta que uno si abrimos el drone modificamos cualquier cosa del drone perdemos la garantía del drone completamente con finis tenéis que saber dos que estos recambios no se consiguen de acuerdo exceptuando en nuestra vienda ya que nosotros como servicio técnico de finis obtenemos esos recambios tanto para la reparación de los drones dentro y fuera de la garantía de acuerdo entonces si nos importa perder la garantía tenéis en cuenta que podéis seguir este tutorial siempre y cuando lógicamente habéis comprado ante el cable para hacer el cambio entonces vamos a quitar los dos tornillos superiores de acuerdo ahora quitamos los dos inferiores una vez quitados los dos tornillos damos la vuelta al drone sostenemos hacia arriba quitamos el clip ahí está fuera vamos aquí vamos a coger y vemos el cable de flex roto como veis este cable de flex va en la parte superior en este lateral de acuerdo para cambiarlo es un poco fastidioso porque como veis estos flex vale vienen desde la placa principal de vídeo de acuerdo a los puntos de soldadura que tenemos en la parte superior del gimbal esta parte de superior tenemos unos puntos de soldadura que para soldar el nuevo flex hay que desoldar estos puntos y poner el flex nuevo de acuerdo entonces tenemos que quitar tanto la parte del cable de vídeo los tres flex con mucho cuidado demasiado cuidado debido a que estos puntos que tenemos aquí de silicona al quitarlo podemos extraer lo que es la chapita metálica que lleva la protección del cable flex el cual se lleva el flex consigo de acuerdo y se parte el flex así que hay que quitarlo con demasiado cuidado vale entonces vamos a proceder primero a quitar el cable de vídeo y los cables de flex con mucho cuidado como digo y ahora continuamos con el vídeo de acuerdo una vez que ya tenemos finalizado y quitado lo que son los cables de flex vamos a acercarlo un poquito porque lo veáis un poco mejor ahí está vale una vez que ya hemos quitado los cables de flex 1 2 y 3 vamos a quitar el cable de vídeo hacia un lateral levantamos hacia el otro lateral levantamos una vez hecho esto vamos a quitar ahora esta pegatina esta pegatina esta pegatina que tenemos en la parte de arriba bueno una pequeña cinta que tenemos para soportar los cables flex con mucho cuidadito y a quitar el primero simplemente que es el que queremos quitar y despegar de este lugar porque es el que tenemos roto ya tenemos separado el cable roto una vez hecho esto que tenemos quitado esto como veis vamos a coger vamos a coger a sacar las gomas del gimbal sacamos las gomitas luego son un poquito complicadas en ponerlas pero con paciencia se pone bastante fácil una vez hecho eso vamos a quitar el tornillo de la parte superior del gimbal que es este de aquí quitamos esto como veis de acuerdo damos la vuelta tenemos una y dos tapitas entonces damos la vuelta nuevamente y aquí adentro vemos un tornillo y aquí adentro otros tornillos ese tornillo y este tornillo hay que quitarlo de acuerdo para poder quitar las tapillas de la parte inferior una vez quitado lo que son los tornillos veremos que el gimbal sobrecae sobre su propio peso hemos sacado el gimbal sacamos los tornillos uno y dos este de aquí vamos a ver si sale lo dejamos por ahí quitamos el drone del lado tenemos el gimbal podemos aprovechar y limpiar lo que son las pequeñas gomas como veis que se insuicen bastantes de acuerdo entonces ahora el siguiente paso es con mucho cuidado es un punto dos tres cuatro cinco y seis los seis puntos hay que desoldarlos con demasiado cuidado para extraer lo que sería esta parte de la placa superior vale que es lo que hace que el motor ya que estos puntos de soldadura están soldados sobre el motor que vemos en este lugar ese motor hace que la rotación del gimbal mueva de izquierda a derecha de acuerdo así que vamos a desoldarlo y ahora continuamos con el vídeo de acuerdo una vez que ya sabemos el flex en este caso que tenemos roto de acuerdo cogemos el flex nuevo como podéis ver es la parte circular y en línea recta vale esto iría así de acuerdo vamos a buscar el flex que corresponde a este a este lugar como vemos tenemos aquí este de acuerdo que es el del lateral vamos a ver aquí para que lo veáis tenemos este que es el de alabeo vamos aquí ahí es el más corto que está aquí como veis este es el de la parte superior este iría en este lugar de acuerdo pero así de acuerdo entonces una vez como veis aquí los puntos de soldadura os lo voy a enseñar ahí es donde irían los puntos de soldadura uno dos tres cuatro cinco y seis vale uno dos tres cuatro cinco y seis seis puntos en los cuales hay que soldar este pequeño cablecito que no sé si aparece ahí pero ese puntito ese cablecito es el que hay que soldar sobrepuesto aquí con un punto de soldadura entonces vamos a coger y a soldar el cable nuevo el cual tenemos que meter por todo esto vale para que llegue hasta el final y la posición correcta de acuerdo es esta así que vamos a continuar con el vídeo soldamos el cable de flex y continuamos una vez que ya tenemos lo que sería el flex aquí instalado metido vamos a coger miramos la posición en la cual tiene que ir ahí vemos que es la correcta metemos con mucho cuidadito ya que no se pueden quedar los pinchos en la parte trasera disculpad que subió demasiado la cámara el gimbal hacia arriba comprobamos que todos los pinchitos están por la parte superior los pinchitos de soldadura una vez hecho eso pegamos el flex ya que trae un punto una cinta de doble cara vale hecho esto vamos a bajar los puntos estos puntos hacia abajo uno ahora vamos a poner los puntos de soldadura en el cable de flex de acuerdo una vez que ya tenemos lo que serían los puntos de soldadura puestos como veis vale ahí ya tendríamos lo que es el cable de flex solucionado y preparado el siguiente paso sería limpiar las gomas y recolocarlo antes de ello vamos a coger y a colocarlo en su lugar como hemos hecho antes quitarlo al quitarlo levantamos la gomita dejamos un exterior por fuera y lo pegamos nuevamente como veis ya está puesto vamos ahora a coger el drone como veis vamos a meter los cables de acuerdo vamos con mucho cuidadito a darle la vuelta lo recolocamos aquí metemos en la parte del segurillo ahí está colocamos las piezas primero la sostenemos damos la vuelta cogemos el destornillador metemos un tornillito y ya tenemos el gimbal sujeto por la parte inferior ahora vamos a colocar las cuatro comillas de la parte superior una vez que ya tenemos todo colocado vamos a coger colocamos esto por aquí sin que nos estorpezca ahí está bien pegadito ahora es importante de acuerdo este flex va en este lugar es que cojamos y echamos pasta por encima de aquí es un tipo de silicona que se utiliza para la electrónica de acuerdo así que vamos a echar un poquito de pasta y ahora continuamos con el vídeo una vez echado la pasta ahora recolocamos este último con la pasta de fresca recolocamos esto aquí ahora entonces ahora podemos coger la tapita de acuerdo y ponerla pero no antes sin que se nos olvide muy importante ya que he visto algunos drones sin esta piecita damos aquí la vuelta colocamos la piecita y ahora recolocamos la tapita vamos a colocar para que se agarre este flex de hacia atrás hacia adelante comprobamos está correctamente cerramos cerramos y ahora vamos a coger antes de nada a poner la batería encendemos vamos a comprobar está correctamente todo instalado esperamos que chequee el drone el gimbal vale el gimbal ya está correctamente como estaba antes vale pero ahora vamos a comprobar lo que hacíamos antes como veis vuelve al centro y el trabajo ha finalizado correctamente como podéis comprobar perfectamente así que bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que los recambios de Femex X8 podéis encontrarlo en la web www.scanariastock.es y que compartir el vídeo ayuda a bastante gente que necesite hacer arreglos como este así que un saludo a todos gracias 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 gracias